Tiroteo en Texas reviva discrepancias políticas sobre el control de armas en Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden calificó de errónea la idea de que un joven de 18 años pueda comprar armas de fuego libremente, refiriéndose al tiroteo en la escuela de Texas que dejó 21 víctimas fatales, entre ellos 19 niños. Se trata de una de las masacres más letales en un centro educativo en la historia del país. Tragedias de este tipo revivan discrepancias políticas sobre el empleo de medidas para el control de armas en Estados Unidos.